Clivel, pibes, porque lo hace tan lindo, lo hace tan hermoso, Coralín Para ti, mi amor, con muchos sentimientos Otra vez, esto es la calidad La curva, que rendir el amor los recuerdos Coralín, Coralín Oye, Llobar Si Llobar, por favor Para que respira, rapidito Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer te amó Te acuerdas de mí, yo soy el que ayer se marchó Sé que es difícil perdonar, por favor intenta una vez más Solamente quiero un campeón, daré lo que me opines Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí ¡Vamos de arriba! ¡Eh! Te acuerdas que el tiempo no puede borrar ¡Ay, mi corazón! Si aún te acuerdas de mí Ven hacia mí Te vamos a un gran amor ¡A ver, la mano se arriba! ¡A ver, la mano se arriba! ¡Eh! 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 Solo luxe internacional, Tony Montana. ¡Gózalo! ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer te amó ¿Te acuerdas de mí? Yo soy el que ayer se marchó Seca difícil ser más, por favor intenta una vez más Solamente cierro tu pecho, daré lo que me pido por tu amor ¡Vamos de arriba! ¡Cerveza está arriba! ¡Las cenas de arriba! ¡Dónde está la gente que está tomando de verdad! ¡Arriba la cerveza! Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven niña, ven, abrázame, ven si te acuerdas de mí Ven, abrázame, 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 ven, abrázame Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano a todo el mundo